Pedro Oriol y Gonzalo Fernández Castaño, los dos madrileños hasta el momento mejor clasificados en el Estrella Dama de Máster, los dos con vuelta de más cuatro, vuelta que ha tenido de todo, yo creo, las dos, tanto bogies, verdis, un doble bogie ambos, pero en condiciones así, la verdad es que muy peleadas, ambos dentro del corte, contarnos un poco, Pit, empezamos por ti. Bueno, la verdad que, como dices, seguro que todo el mundo ha tenido un poquito de drama hoy, porque el día estaba muy complicado, pero sí que es verdad que yo me voy con un poquito de mal sabor de boca por esos últimos hoyos que tiraba un poco la vuelta, pero bueno, oye, la verdad que he empezado muy bien, muy ordenadito, jugando bastante ordenado, y nada, esto es muy largo, hay que seguir con mucha paciencia en este campo, no sé si mañana tendremos el mismo día o no, pero, pero nada, a seguir, a seguir luchando. Y Gonzalo, cuéntanos tú un poco, más de lo mismo, también mismo resultado, una vuelta similar, ¿cuáles han sido tus sensaciones? Bueno, la verdad es que no he jugado mal, he tenido ahí un pequeño bache, yo 7, 8, 9, que he hecho bogey, bogey, doble bogey, me ha descarrilado un poco la vuelta, de 7 y 8, he jugado muy correctamente, el 9 la he tirado fuera de límites, pero 7 y 8, la verdad es que no he hecho nada excesivamente fuera de lo normal, he fallado el grip por apenas un metro o dos y no he sido capaz de recuperar fallando pads cortos, con lo cual, exceptuando, ya te digo, ese pequeño bache, el resto, me voy bastante contento, era un día de agarrarse los machos y luchar ahí, porque estaba verdaderamente complicado, los límites se han ido endureciendo y poniendo cada vez más rápidos a lo largo del día, y bueno, la verdad es que no sé ahora mismo en qué posición estamos, pero bueno, seguro que no estamos muy lejos del corte y sobre todo estamos todavía sin golpes de la cabeza y queda mucho turno por delante. Puesto 48 ahora mismo, pero quería saber, porque mañana parece que va a bajar el viento, vosotros habéis jugado en el peor turno y mañana jugáis por la mañana, en teoría, hay bastante menos viento, pero los de la tarde, que han jugado hoy por la mañana, van a tener un poco más de fortuna. ¿Esto es para quejarse o es lo que toca y...? No, son gajes del oficio, al final uno quiere pensar que a lo largo del año vas a tener suerte con los dros en determinadas ocasiones y mala suerte en otras. Si empiezas a quejarte por estas cosas, al final te desconcentras de las cosas que verdaderamente son importantes y que puedes controlar y desde luego el dron no es una de ellas. Así que nada, mañana habrá que salir y hacer las menos posibles. Si es verdad que la previsión es algo que es algo mejor, pero lo que no cabe duda es que este es un campo que, aun con poco viento, nunca da pregua. Así que hay que estar hay que estar alerta en todo momento. Y Pit, ya para terminar, nos contabas antes que ha habido varios errores de palo, pero ¿lo achacas también un poco al viento? Bueno, seguramente falta un poco de, obviamente, un viento de 30-40 km por hora, pues es muy difícil acertar el palo, ¿no? Lo que me da pena es que muchas veces que yo sentía que tenía que pegar otro palo y no me he hecho caso a mí mismo y he querido pegar otro golpe y eso es lo que me da un poco de rabia, ¿no? Pero al final en estos días es difícil acertar con la distancia, es muchísimo viento y bueno, pues también, pues obviamente este año no he competido muchísimo y eso se nota, ¿no? Que no tienes tanta frescura mental a la hora de pegar ciertos golpes, ¿no? Pero bueno, como te digo, un poquito de sensaciones buenas y malas, pero en general me voy contento de haber luchado hasta el final y es lo que es lo que cuenta en este campo, no bajar los brazos y seguir mañana. Muy bien, chicos, pues a seguir peleando y mucha suerte mañana. Gracias. Sebas García, vuelta complicada, muy complicada la de hoy, con más 5 final, pero bueno, es que el viento mal derrama te aprieta y encima no han salido las cosas, pero bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido el día. Bueno, pues en general, pues ya he empezado torcido, pegando un poco regular, después le he empezado pegando mejor. He hecho doble bogey a los dos pares 5, que yo creo que ese ha sido, pues me he cargado, he hecho más 4 en los pares 5 y acabo más 5, o sea, esa es la ha sido la tónica. Y en general, pues quiere decirte, patear muy bien, aprochar también bien, dar los llorros bien, pero desde el tima ha sido difícil. A ver, es una vuelta que si hubiera acabado el par, pues digo, bueno, pues tampoco ha sido tan mala, con el par el 18, pero acaba con bogey. Y bueno, pues ese sabor de boca que se te va un poquito de malas, pero falta mucho todavía. Ese falta mucho, ¿por dónde crees que pasa? ¿Tienes solución, ves que tienes solución más o menos rápida, o que es de entrenar y de que bueno, que las cosas saldrán, o que estás ahora en una racha de dos torneos, que no olvidemos también que hace tres semanas estabas ahí peleando por ganar? A ver, no, estoy jugando bien, lo dije ayer, o sea, es un campo que me viene bien. Es lo que pasa que, como tú bien dices, Valderrama, con este viento, pegas una un poco retenida y te vas debajo del árbol, sacala, tal, y bueno, pues al final, es un campo que hay que estar muy fino desde el tic, y es lo que yo hoy, pues me ha costado estar. Las veces que he cogido green, he hecho verde. O sea, es así de fácil. O sea, es un campo que hay que tener la bola en juego y yo no he sido capaz hoy, pero bueno, estamos a siete del líder. En este campo te da por jugar un poco y puedes incluso luchar por la victoria, no se sabe. Evidentemente, si la pongo en juego, pues puedo estar ahí. Pues esperemos, que mañana sea ese día de ponerla en juego y que salgan las cosas. Mucha suerte. Gracias.